Soy cool. Soy mi idealista. Soy mi idea. Conoce nuestra línea de freidoras de aire eléctricas Phone Series de mi idea. Para ti que te gusta cuidarte y disfrutar con prácticas e innovadoras funciones. Capacidad de 3 litros. Funciones para freír, rostizar, hornear y gratinar sin aceite. Sistema de circulación de aire. Diseño versátil y compacto. Gran practicidad. Fácil almacenamiento. En 5 divertidos colores. Quick Recipes. 6 recetas fáciles y rápidas para cocinar. Sistema inteligente de apagado automático para tu mayor seguridad y la de tu familia. Lo mejor para tu cocina, solo con mi idea. Gracias. Gracias. Gracias.